Bueno, nuestro colegio cuenta con patios separados de la básica, digamos. Nosotros tenemos este patio aparte. También tenemos dentro de nuestra sala baños, que son exclusivos de los niños pequeñitos, que está conectado con nuestra sala. Además tenemos talleres, un taller de pensamiento matemático. Tenemos también talleres de IND, Instituto Nacional del Deporte, que nos ayuda con el desarrollo psicomotor de los niños y niñas. También tenemos nuestro proyecto de comida saludable. Los niños lo tienen bien asumido, de que comer saludable les ayuda a su crecimiento y a vivir más sanamente. ¡Gracias!